Romanos capítulo 6 verso 6 Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado Una vez más le pregunto, ¿cuántos le han entregado la vida a Cristo Jesús? Cuando se nos predicó la palabra de Dios, se nos predicó a Cristo crucificado a Cristo sepultado y resucitado y a Cristo glorificado Ahora, el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de la iglesia que estaba establecida en Roma y les dice, hermanos, es necesario saber esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo Ojalá que esto se pueda entender claramente en esta noche En una ocasión, estaba yo en el río bautizando a unos hermanos Después de bautizar a aquellos hermanos Dios comenzó a poner una tristeza muy grande en mi corazón Y al terminar de bautizar a mis hermanos Me pasé hacia el otro lado del río Hacia donde estaba una montaña Contrario a donde ellos estaban Y les digo, hermanos, váyanse a donde vamos a comer Déjenme solo Porque hay algo que Dios quiere hablarme Y me fui al otro lado Y estando allá llorando, era una tristeza tremenda en mi corazón Cuando estaba yo llorando mucho delante del Señor El Señor me habló Y me dice, levanta tu cabeza Y mira hacia allá al frente Levanté mi cabeza y había un anciano De alrededor de 75 a 80 años Andaba allá donde había muchas piedras del río Andaba con un pico y una paga Afanado removiendo las piedras Y el Señor me dice Anda Porque ese hombre viene preparado para que lo bautices Era un americano En esto quiero decirle Era un anglosajón No hablaba español Y yo, obediente, me levanté de ahí Y llorando, sintiendo la presencia de Dios Me encaminé, crucé el río Y cuando iba a una distancia Como de unos 30 pies de donde estaba aquel hombre Aquel hombre se paró Soltó su herramienta Y me dijo Yo sé a lo que vienes Digo, tú vienes Porque me vas a bautizar hoy Y yo sentí la presencia del Señor De una manera especial Dios me estaba confirmando Lo que me había dicho Cuando estaba al otro lado del niño Este hombre me dijo Yo crecí desde mi juventud En una iglesia presbiteriana Donde me había puesto agua solamente en la cabeza Y dice Ahora casi tengo 80 años Y siempre que leía la Biblia Me encontraba Que el que se bautiza Tiene que ser sumergido en las aguas De manera dice Que siempre tuve en mi corazón El deseo de bautizarme De esa manera Y dice Ayer hablaba por la tarde con el Señor Y llorando le dije Señor Ya casi me voy contigo Ya soy un anciano Y desde mi adolescencia He deseado Que alguien me bautice Sumergiéndome en las aguas Señor Por si tanto me amas Mañana voy a ir al río Me voy a llevar mi ropa Y tú vas a poner a alguien Que me bautice allá Y así se fue el hombre Y me dijo Mire Aquí traigo mi maleta Con mi ropa Y me la mostró Me fui bien gozoso Con aquel anciano Y le digo a los hermanos Hermanos Hay otro bautismo Les platiqué Como Dios me había hablado Fue un gozo tremendo Aquel hombre estaba enfermo De una enfermedad impurable Y al ser bautizado El Señor lo sanó Pero fue algo maravilloso Algo especial Lo que sucedió En la perdida Ahora Lo que quiero contarle Es que terminando De bautizar a aquel anciano Me volví a cruzar el río Ahora a darle gracias a Dios A llorarle de gratitud Y cuando estaba llorando Empezó a brotar un canto A través de mis labios Y este canto decía Yo estuve allí Yo estuve allí En el Calvario Yo estuve allí Cuando Cristo murió Cuando a la muerte Ya me llamaron Vino Jesús Y dijo A la cruz Yo voy por él De manera que Este canto dice Yo estuve allí Cuando Cristo murió Aunque salía ese canto De mí Y yo sentía Que era la bendición De Dios Yo estaba recién En el ministerio Y no podía entender esto Y yo le decía Señor Yo no estuve allí Pero seguía aquel canto Saliendo Yo estuve allí Yo estuve allí En el Calvario Y yo decía Señor Estaré en la semana Cuando yo no estuve allí Y el Señor me dijo Si allí estuviste Señor Yo no estuve allí Y el Señor me dijo Y yo fui a la cruz por ti Yo tomé tu lugar Cuando yo moría Ahí incluí a toda la humanidad Toda la humanidad Murió juntamente conmigo Yo no estaba solo Toda la humanidad estaba conmigo Porque yo estaba muriendo En nombre de toda la humanidad De manera que ahí Estabas conmigo En la cruz del Calvario Muriendo juntamente conmigo Ahora solamente Has reconocido Por el Evangelio Que yo morí por ti Y que te incluí Y ahora hemos quedado juntos Crucificados Y yo Porque yo morí en tu lugar Te pico el nombre Poderoso mi Señor Tenga que aprender Poderoso mi Señor Con todo su plazo Aleluya Ahora vamos a romper los capítulos 6 Verso 6 Pablo le habla a la congregación Y le dice Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado Juntamente con él Hermanos Para que nosotros Podamos crecer espiritualmente Es necesario Tener buenos padres espirituales Si no No vamos a crecer Hay de padres a padres En la vida natural Habemos unos padres Los cuales somos Muy negativos Habemos unos padres Los cuales No tenemos paciencia Queremos que los niños Hagan todo Como nosotros queremos No pensamos Que ellos tienen que aprender A hacer las cosas Poco a poco Habemos unos padres Que nos desesperamos Mandamos a hacer algo Al niño Y de pronto vemos Que no lo hace Como nos gusta Y a veces cometemos El error De decirle Muchacho Tonto No sirves para nada Y en realidad Eso que usted Le está diciendo Es una profecía No le va a servir Para nada Pero no porque La criatura No tenga capacidad Sino porque Usted mismo Está siendo De aquella criatura Un niño Inservible Por la forma Como le está tratando Por lo tanto Hermanos En esta noche Somos un pueblo Que está aquí Con la disposición De crecer espiritualmente Y podemos Escuchar A un hombre de Dios A un padre espiritual Al apóstol Pablo Que le escribe A la iglesia en Roma A los hermanos en Roma Y les dice Hermanos Vean lo que dice El verso 6 Sabiendo esto Quiero decir Sabiendo esto Es decir Tienen que saber esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado Juntamente con él La antigua naturaleza La antigua naturaleza Rafael Rodríguez Aquel que era Una persona Que hablaba Tanta cosa horrible Y que hacía Tantas cosas En contra De la voluntad De Dios Quedó colgado En la cruz Hermanos Debemos saber Esto Que el viejo Hombre Está colgado En la cruz Está crucificado Juntamente Con él Es decir Hermanos Deben tener La seguridad Que el hombre Antiguo Que la mujer Antigua Ya no tiene La libertad De actuar En ustedes Porque está Crucificada Juntamente Con Cristo Está inutilizada Ya no quiere actuar Ahora está La nueva naturaleza Creada Según Dios Ahora está La nueva criatura La cual debe Estar actuando La cual es Dirigida Por el Espíritu Santo Y no es La carne La que guía Al cristiano Si no es El Espíritu Santo De Dios El que nos lleva A toda verdad Y a toda justicia Un aplauso Para el rey A todos Y a todos Amén Oiga lo que dice Pablo dice Sabiendo Esto Es decir Esto debemos De saber Esto debemos Tener bien Claro En nuestro corazón Esto debemos Nosotros De tomarlo en cuenta Todos los días Que Que nuestro viejo Hombre La antigua Naturaleza El hombre La mujer Viciados Por el pecado Ya están Crucificados Juntamente Con Cristo Cuando viene El momento En el cual Somos probados Donde a veces Nos debemos Enojar Debemos tomar En cuenta Que ya no debe Salir ese enojo ¿Por qué? Porque el hombre Antiguo Ya está colgado En la cruz Hay que dejarlo En la cruz No hay que descolgarlo Cuando damos lugar Nosotros Al pecado A través de nosotros Permitimos Que el hombre Carnal El hombre Antiguo Se baje De la cruz Y tome lugar Nuevamente Nosotros Pero déjeme decirle Cristo murió En la cruz Y allá Colgó juntamente Con él Al hombre Antiguo El hombre Antiguo Murió O el hombre Antiguo Tiene que estar Colgado Y nosotros Tenemos que estar Viviendo La nueva vida En Cristo Jesús La nueva Cura Del Cristo Jesús Pablo dice Sabiendo esto Que no se les olvide esto Cuando se nos Olvida aquello Comenzamos A obrar Como antes No habido Aquellas personas Que dicen Alguien se me Atravesó En el camino Y se atravesó Sin avisar Atravesó Su carro En el camino Y por poco Debajo De la cruz Que está Diciendo Por poco Y me descuelgo De la cruz Por poco Y dejo Que la antigua Naturaleza Se baje De la cruz Y tome Lugar Active Por ello Hermano Cuando usted Esté delante De una prueba Y la pase Es que el hombre Antiguo Quedó todavía Colgado en la cruz Usted no le ha dado Lugar Para que se le suelgue Y venga Y trabaje Obre a través De usted Pablo dice Pablo dice Sabiendo esto Que nuestro Viejo Hombre Está crucificado Juntamente Con él Por eso Es que nosotros Cuando estamos Delante de una prueba Delante de una Tentación Le decimos Señor Ayúdanos Controla Esa naturaleza Carnal Por tu poder Le estamos Diciendo Señor No permitas Que el hombre Viejo Se baje De la cruz Tú no te bajaste De la cruz Señor Ahí estuviste Hasta morir Por el pecado Entonces yo Voy a dejar Que el hombre Del pecado Muera en esa cruz No le voy a dar Lugar Que se baje Que descienda Que tome lugar En mí Para que me destruya Como me destruyó Antes Sabiendo esto Que nuestro Viejo Hombre Está crucificado Juntamente Con él Sigue diciendo Ahí En el verso 6 Para que el Cuerpo Del pecado Sea destruido Hay un fin Hay una finalidad De dejarlo De dejarlo Ahí en la cruz Para que el Cuerpo Del pecado Sea destruido Si nosotros No dejamos Al hombre Carnal Allá Al hombre Antiguo Allá Entonces Vamos a estar Reviviéndolo Constantemente El propósito El propósito De saber Que la influencia Que te mueva Sea el Espíritu Santo De Dios Andad en el Espíritu Déjate mover Por el Espíritu Dice Y no satisfagáis Los deseos De la carne Si el hombre Si el hombre viejo Está crucificado No le alientes No le animes No le consueles Él se tiene que Oír Y entre tanto Que tú le consuelas Que le animas Que le alimentas Tú estás Alimentando Un monstruo Que te va a destruir Muy pronto Por ello A cada día Hay que negarle El alimento A la carne Y hay que darle Alimento Al Espíritu Para que crezamos Espiritualmente Y carnalmente Vayamos presentiendo Bendito sea El mundo Poderoso del Señor Un aplauso Que le deseo Con todo su placer El día de ayer Estuvimos tomando en cuenta Un tema muy hermoso El cual nos enseñó Que si nosotros No nos alejamos Del pecado No vamos a poder subir Les ponía el ejemplo Del cohete Que va a la luna Que si no hace fuerza Para abajo No se puede elevar Tiene que hacer Una fuerza tremenda Para abajo Para poder elevarse Y si nosotros No empujamos Al pecado Hacia abajo No vamos a poder Ir hacia arriba No podemos Elevarnos Espiritualmente Con las cargas De pecado Sobre nosotros No podemos Crecer espiritualmente Entre tanto Que llevemos Las tentaciones Con nosotros Hay que despojarnos De aquello Que nos puede costar Nuestra vida espiritual Para poder elevarnos Para poder elevarnos A las alturas De Dios De la gloria Y poder glorificar Su nombre Todos los días De nuestra vida En la gloria Que el diablo Que el diablo Se merece Y el nombre Del Señor Se ha convertido En la gloria Aleluya Gloria a Dios Se ha encontrado Con aquellas personas Que se han convertido Al Señor Y cuando les hacen algo Lo primero que dicen Dale gracias a Dios Que soy cristiano Que le están diciendo Sabes que en cualquier momento Puedo deslavar El hombre viejo De la cruz A quienes hermanos Tienen un problema Tienen una lucha Tienen una prueba Y dice Todavía no estoy Muy bien convertido Pero no vale Que mande jugando Porque en cualquier momento Se sale con todo Y lo que haya habido Ahí no hay que jugar Al contrario Cuando tenga una lucha Una prueba Usted diga Señor Yo sé que está Crucificado El hombre viejo Contigo Y no voy a darle lugar Que se desglave Que se muera Ahí que venezca No tiene por qué bajarse Porque si no Me va a destruir a mí Pablo dijo Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre Fue crucificado Juntamente con Cristo Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin De que no Sirvamos Más Al pecado Será malo Lo que nos dice El apóstol Pablo Alvinam dice El propósito De que sepamos Que el viejo Hombre está Crucificado Con Cristo Es para que No nos dejemos Mover Por los deseos Antiguos Y que dejemos Que el hombre viejo Se muera Porque ya no Debemos servir Al pecado Cuando habla De servir Habla de esclavitud Y nos enseña Que antes Fuimos esclavos Del pecado Pero Cristo Dijo Y conoceréis La verdad Y la verdad Os libertará Hemos sido Libres Por Cristo Y no tenemos Por qué Ser esclavos Más Del pecado La palabra Del Señor Dice Hemos sido Siervos Del pecado Ahora Venimos A ser Siervos De la justicia Vean lo que dice Ahí En el verso 18 Romano 6 18 Y libertados Del pecado Vinisteis A ser ¿Qué? Siervos De la justicia Fuiste libertado Del pecado Eras esclavo Del pecado Vino el libertador Vino Cristo Y te libertó Ya no eres Esclavo Del pecado Pero tienes Que convertirte En siervo De la justicia Es Ser un siervo Y ser un esclavo Pues es la misma cosa Adán Nos vendió Al pecado Porque él pecó El pecado Viva a todos los hombres Nos vendió Al pecado Y Cristo Nos compró Con su sangre Y nos rescató Del pecado Éramos siervos Éramos esclavos Del pecado Y viene Cristo Y paga el precio Cristo dice ¿Cuánto vale La vida De este hombre? ¿Cuánto vale El alma De este hombre? Vale tu vida Vale tu sangre Ahí está mi sangre Ahí está mi vida Lo compro La compro Es libre ahora Eso es lo que Pablo Dice Hijos Ya no son esclavos Del pecado Pero son siervos De la justicia Entonces no cambió Mucho de situación Vivía antes Para agradar al pecado Aunque no quisiera El pecado Me llevaba a cautivo Ahora tengo que Dejarme cautivar Del espíritu De otra manera Fui libre del pecado Y vengo A ser un libertino En el camino Del Señor Y dice Pablo Fuiste libre De la esclavitud Del pecado Sométete A ser Siervo De la justicia Fuiste un esclavo Del pecado Sé un esclavo De Jesús Pablo decía Pablo Siervo De Jesucristo Pablo Esclavo Del Señor De manera que no Cambie nuestra situación Vivíamos para el pecado Hoy vivamos para Cristo Así es lo que dice La palabra del Señor Romanos capítulo 6 Verso 7 Note aquí Porque el que ha muerto Ha sido justificado Del pecado Si alguno ha sido Justificado Del pecado Esa persona Ha muerto Para el pecado Si hemos recibido El sacrificio De Cristo Un sacrificio Perfecto Entonces Nosotros Somos justificados La justicia De Cristo Se nos imputa A nosotros Por la fe Tenemos fe En el sacrificio Y la justicia Y la justicia De Cristo Viene a ser De nosotros Y ahora Dice ahí En el verso 7 Ponga atención Porque el que ha muerto Ha sido Justificado Del pecado Cuantos Han sido Justificados De sus pecados Por la fe En Cristo Cuantos Cuantos Han sido Justificados Por la fe En Cristo Entonces Dice Los que han sido Justificados Han muerto No de ahí Porque el que ha muerto Ha sido Justificado Por el pecado De manera Que el que ha sido Justificado Por el pecado Ha muerto Para el pecado Quiere decir El pecado Ya no tiene Autoridad Sobre él Yo pregunto Una enfermedad Podrá venir Y tomar Autoridad Sobre el cuerpo De una persona Que ha muerto O no Y dice No ¿Por qué? Porque ya está Muerto Si está vivo Si puede tomar Autoridad Sobre él Entonces ¿Qué es lo que dice La escritura? El que ha muerto Ha sido Justificado De sus pecados También quiere decir El que Ha sido Justificado De sus pecados Por la fe En Cristo Ya no tiene Por qué Venir el pecado Y enseñorear Se le subida Porque ya Ha muerto Para él Es decir Nos declaramos Muertos Para el pecado El pecado Viene Y dice Ahorita voy a entrar En esta vida Y se encuentra Que estamos muertos Ya no encuentra Ya no encuentra Actividad Ya no puede Tomar Un dar Nos encuentra Muertos A menos Que nos Declaremos Vivos A menos Que le estemos Diciendo al pecado Mira estoy vivo Mira como estoy Puedes trabajar en mí Por eso es que Cuando viene el pecado A tocarnos La muerta Nosotros debemos De quedarnos callados No responda Cuando el pecado Venga ¿Por qué? Porque usted ha muerto Su vida está escondida Con Cristo en Dios Ya no debe responder Usted debe quedarse callados Bendito el nombre De Dios Aleluya Oigan Si hubiera una guerra Y en esa guerra El enemigo anduviera Por las calles Y usted estuviera En su casa Sabiendo que Si vienen Y lo encuentran En su casa Lo matan Porque usted Es enemigo de ellos Al venir Y tocar la puerta Usted pegaría Un grito de adentro Y diría Si ya voy Ahorita les hablo ¿Les sabría usted? ¿Por qué no? Porque vienen a matarlo Pero por qué a veces Cuando el pecado Toca nuestra puerta Le decimos Si ¿Quién es? Cállese Es el enemigo Viene a destruirlo No hable Quédese callado Quédese como muerto Va a pasar el enemigo Lo va a ver como muerto Y dice Este no vive Este no respira Este no muestra Señales de vida Para mí Me sigo de paso Y nosotros Y nosotros nos quedamos Ahí glorificando Aquel que vive Y reina Para siempre Den un aplauso A la iglesia Con todo su corazón Oh bendito En nombre De Dios Gracias por el Señor Aleluya Aleluya Señor Aleluya Aleluya Verso 7 Porque el que ha muerto Ha sido justificado Del pecado Verso 8 Y si morimos Con Cristo Creemos que también Viviremos Con Él Aleluya Oigan ¿Cuántos estamos Crucificados Con Cristo? Si estamos Crucificados Con Cristo También fuimos Sepultados Juntamente Con Él Y si fuimos Sepultados Juntamente Con Él También Resucitamos Con Él La palabra De Dios Es preciosa Venga A Efesios Capítulo 2 Oh Dios Te adoramos Gracias Señor Por estas bendiciones Preciosas Gloria a Dios Leamos Lo que dice Aquí Efesios Capítulo 2 Vamos a leer Desde el verso 1 Hablándole A la Iglesia De Cristo ¿Cuántos somos Iglesia De Cristo? Bendito El nombre Del Señor Satanás No tienes Poder Satanás Una vez Más En esta noche Eres avergonzado Y el nombre De Cristo Es glorificado Bendito El nombre Aleluya Esto es Para que se goce Efesios Capítulo 2 Verso 1 Vean lo que dice La Escritura Y Él Os dio vida A vosotros Cuando Estabais Muertos En vuestros Delitos Y pecados ¿Por qué Tenemos Que agradecer A Dios? ¿Por qué Tenemos Que servir A Dios Con gratitud? ¿Por qué Tenemos Que buscar A Dios A cada día Porque antes Estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados No contábamos Con vida Eterna Estábamos Excluidos Del Reino Del Reino Del Reino De los Cielos Edíamos Espiritualmente Dios No nos podía Soportar Delante De Él Porque éramos Reventes A Su Palabra Y la Palabra De Dios Dice Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En que Siendo Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Cuando Edíamos Espiritualmente Cuando No podíamos Estar Delante De la Presencia De Dios Cuando Estábamos Muertos Espiritualmente Cuando No podíamos Responder A la Palabra De Dios Dios Nos dio Vida Cuando Cuando Estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Dios Nos dio Vida Verso Vea lo que Dice El verso Dos En los cuales En esos Pecados En los cuales Anduvisteis En otro Tiempo Quiere decir Que aquel Que le ha entregado Su vida A Cristo Ya no Debe Andar En la Misma Vida Antigua Dice En esos Pecados Anduvisteis En otro Tiempo Siguiendo La corriente De este Mundo Entiende Lo que Ve En otro Tiempo Dice Tú andabas En ese Pecado Y te arrastraba Una corriente Tan fuerte Que no te Podías Entrar Alguna Vez Ha visto Cuando hay Inundaciones Acá En Estados Unidos Que a veces Pasan Por la Televisión Que hay Inundaciones Y hay Gente Que se Las lleva El río Se las Lleva La corriente Usted Ve que No se Pueden Detener Con nada Alguien Los quiere Detener No pueden Van Gritando Y ahí Van Siendo Arrollados Por esa Corriente Eso Eso nos Muestra Que así Vamos Antes En la Vida De Pecado Y un Día El Dios De Los Cielos A su Voz Nos Detuvo Y nos Sacó De aquella Corriente Para que Ahora Desirramos Y Vagamos En la Corriente De Espíritu Santo Rescatando Las almas Pervidas Para Llevarlas Al Reino De los Cielos Dice así Verso 2 En los Cuales Anduvisteis En otro Tiempo Siguiendo La Corriente De Este Mundo Conforme Al Príncipe De La Potestad De Conforme A Lo Que El Diablo Se Le To Jago Así Vivíamos Dice Y Esto Debe Tocar Nuestro Corazón Dice Así Entre Los Cuales También Todos Nosotros Vivimos En Otro Tiempo En Los Deseos De Nuestra Carne Haciendo La Voluntad De La Carne Y De Los Pensamientos Y Éramos Por Naturaleza Hijos De Ira Lo Mismo Que Los De Eramos Hijos De Ira Lo Mismo Que El Resto Del Mundo Eso Cuanto Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Por Su Gran Amor Con Que Nos Amó Verso Cinco Aun Estando Nosotros Muertos En Pecado Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracia Sois Salvos Cuantos Estamos En Cristo Ahora Ahora Vean Lo Que Dice En Verso 6 Que Es Estar En Cristo Y Juntamente Con Él Juntamente Con Cristo Nos ¿Qué? Nos Resucitó Pasamos Por La Muerte Llegamos A La Sepultura Nos Resucitó Juntamente Con Él Dice Así Verso 6 Y Juntamente Con Él Nos Resucitó ¿Y qué Más? Y Así Nos Hizo ¿Qué? Sentar ¿En Lugares Celestiales Con Cristo Jesús ¿Dónde Nos Ve Dios? En Los Brazos Del Pecado O En Lugares Celestiales Ya Dios Nos Está Viendo A Todos Los Creyentes En Cristo En Un Lugar En Gloria La Pregunta Es Esta Si Ya Dios Nos Ve En Gloria ¿Por qué Hemos De Terminar En El Infierno? Si Ya Dios Nos Limpió Nos Rescató Nos Glorificó Porque Dice Que Ya Nos Ve Sentados En Lugares Celestiales Con Cristo ¿Por qué Hemos Desceder Al Pecado Y Volver A Caer En La Condición De Condenación En Que Estábamos Si Un Día Usted Y Yo Le Damos La Espalda Al Señor No Será Porque Dios Había Fallado Será Por Culpa Nuestra Porque Dios Ya Nos Ve En Lugares Celestiales Dios Nos Está Viendo Ya En Su Gloria Donde Está Cristo Dios No Nos Ve En Condenación Dios Nos Ve En Lugares Celestiales Con Cristo Jesús Volvamos A Romanos Capítulo 6 Y En Verso 8 Romanos Capítulo 6 Verso 8 Y Si Morimos Con Cristo ¿Cuántos Hemos Muerto Con Cristo Y Si Morimos Con Cristo Creemos Que También Viviremos Con Él Ahí No Está Hablando Solamente De Una Vida Futura Está Hablando De Una Vida Que Comienza Cuando Nosotros Venemos A Mir Con Cristo Está Hablando De Una Vida La Cual Comienza Cuando Nosotros Nos Entregamos A Cristo Si Nos Declaramos Muertos Con Cristo Hay Que Declararnos Vivos También Como Él Una Cosa Le Hago Una Cosa Le Pregunto A Esta hora Cristo Todavía Pueden Los Hombres Crucificarlo Una 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 Hombres Todavía Pueden Crucificar A Cristo Todavía Lo Pueden Coronar Vestidas Todavía Se Pueden Burlar De Él No ¿Por qué? Porque Él Está En Gloria Ya Ya Nadie Lo Puede Llevar A La Cruz Ya Nadie Puede Burlarse De Él Es Un Cristo Glorioso Y Dice Así Romanos Capítulo 6 Verso 8 Y Si Morimos Con Cristo Creemos Que También Viviremos Con Él Nos Presenta La Muerte Y Nos Presenta La Vida Si Hemos Muerto Con Cristo Estamos En Cristo Vivamos En Poder Vivamos En Libertad Vivamos Vencedores Cristo Ya No Puede Ser Vencido Por La Muerte Cristo Venció La Muerte Usted Y Yo Ya No Debemos Ser Vencidos Por La Muerte Espiritual Si Cristo Venció Y Está En Gloria Usted Y Yo Hemos Vencido Y Estamos En Gloria Con Cristo Jesús Con Razón Decía El Apóstol Pablo En Cristo Somos Más Más Vencedores O O sea Si Estamos En Cristo Estamos En Gloria Y Ningún Diablo Nos Puede Detener Ninguna Tentación Nos Puede Hacer Caer Que Fue Lo Que Le dijo Satanás Al Señor Tienes Hambre Haz Que Estas Piedras Se Conviertan En Pan Que Dijo El Señor No Solo De Pan Vive El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios El Diablo Viene Y Nos Dice Mira Acá Hay Un Buen Trabajo Pero Te Vas A Perder Las Bendiciones De Ir A La Iglesia A No Importa Si Yo Lo Que Quiero Es Dinero Que Es Lo Que Diciendo Que No Dice El Señor Mas Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todos Los Trabajos Y Todo Lo Demás Viene Como Una Añadura Lo Primero Es Entrar Al Reino De Los Cielos Y Lo Demás Lo Su Señor El Turo El Mundo De Dios Señor 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 Aleluya Veamos Lo Que Dice El Verso 9 Romanos Capítulo 6 Verso 9 Sabiendo Que Cristo Es decir Debemos Saber Debemos Estar Seguros Que Cristo Habiendo Resucitado De Los Muertos Ya No Muere La Muerte No Se Señore Hará Más De Él Cristo Dice Juan 6 47 El Que Cree En Mí Tiene Vida Eterna Si Hemos Creído En Cristo Tenemos Vida Eterna Cristo Dice Hermanos El Que Cree En Tiene Vida Eterna Pablo Dice Sabiendo Que Si Cristo Resucitó Cuantos Creemos Que Cristo Resucitó Volverá A morir Lo Volverán A matar No Por Que Porque Ya Venció La Muerte Y Si Nosotros Hemos Creído En Cristo Nos Podrá Vencer El Pecado Para Llevarnos A La Muerte No Porque Hemos Vencido Al Pecado En El Nombre De Cristo Cristo Nos Ha Libertado Del Pecado Por Eso Dice Que Él Libertad Hombre Y Así Conociendo La Verdad Él La Verdad Os Libertará Verso 9 Sabiendo Que Cristo Habiendo Resucitado De Los Muertos Y Ya No Muere La Muerte No Se Enseñore Más De Él El Diablo Te Puede Decir Sabes Que Tú Eres Muy Mal Cristiano Tú No Vas A Llegar Al Reino De Los Cielos Por Ahí Un Año Más Y Por Ahí Te Vas A Quedar Ha Hido Muchos Profetas Falsos Que Les Han Dicho A Los Miembros De La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Mire Ya Cayó Aquel Otro También Y A Su Pastor Ya Le Quedan Seis Meses Que Seis Se Cale Como Si Mi Salvación Dependiera De Los La Palabra De Dios Dice Es El Espíritu El Que Da Testimonia Mi Espíritu Que Soy Hijo De Dios Y Al No Le Guste Vamos A Hacerle Fiel Al Señor Vamos A Hacerle Hacerle Sabiendo que Cristo Habiendo Resucitado De los Muertos Ya No Muere La Muerte No Se Enseñore Hacer Hemos Muerto Con Cristo Hemos Resucitado Con Él Si Cristo Ya No Muere Porque Vamos A Morir Nosotros Si Cristo Ya No Puede Morir Porque Después De Estar Muerto Yo Para Dios Ahora Vivo Para Dios Y Termino Muerto Para Dios Porque A Menos Que Me Salga De Cristo Cristo Dijo Toda Rama Que En Mi No Permanece Será Cortada Y Será Echada Y Se 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 Quema Sin Mi Nada Podéis Hacer Pero Pablo Dijo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece En Cristo Que Me Fortalece Lo Tengo Todo Y Tengo La Toda Segura Gloria a Dios Romanos Capítulo 6 Verso 10 Gloria a Dios Salvo Porque En Cuanto Murió Al Pecado Murió Una Vez Por Todos Cristo Cristo Murió Al Pecado Una Sala Vez Y Se Acabó El Pecado Yo Muero Con Cristo Recibo A Cristo Como Mi Señor Y Salvador Y Vencía El Pecado Y El Pecado Quedó Bajo Mis Pies Gobernado En El Nombre De Jesús Que El Pecado Se Quiere Levantar Y Usted Invoca El Nombre Del Señor Antes De Que Caiga En El Pecado No Se Le Vaya A Ocurrir Después De Que Caiga Estar Invocando El Nombre Del Señor Ese es el Cuando Venga La Lucha La Prueba La Tentación Hay Que Clamar Al Señor Él Dice Clama A mí Y Yo Te Responderé Cuando Yo Comenzara En El Ministerio Tenía Apenas Unos Dos O Tres Años En El Ministerio Y El Diablo Me Tendió La Primer Trampa Una Jovencita En El Ministerio El Diablo Comenzó A Usarla Para Hacerme Caer En Adulterio Yo No Conocía Como Conozco Ahora Y Aquello Comenzó Entrar En Mi Corazón De Una Manera Tremenda Que Comencé A Pensar Mucho En Esa Covencita Pero Ya Como Mujer No Como Oveja Y Comenzó A Preocuparme Aquello Y Yo Le Decía Señor Ayúdame A Sacarme Esto Y Aquello No Salía Y Se Iba Apoderando Más De Mí Y Una Noche Le Dije A Mi Mujer Acuéstate Yo Duermo En Esta Noche Y Me Senté En Un Sofá Y Comencé A Clamar Al Señor Y Le Digo Señor Si Tú Me Salvas De Aquí Yo Voy A Crecer Le Dije Señor Sálvame Yo No Sé Cómo Quitarme Esto Pero Tú Me Vas A Ayudar Me Dieron Las Seis De La Mañana Y La No Se Viera Y Yo Le Digo Señor Todo Me Saco Esto A La Siguiente No Digo A Mi Mujer Vete A Dormir Yo Sigo Insistiendo Y Pasé La Otra Noche Y Me Dieron Las Seis De La Mañana Y Aquello Seguía Y A La Tercera Noche Le Dije Señor Si Yo Cargo El Pecado No Va Ser Porque No Te Clame No Va Ser Porque No Te Demi Aquí Estoy Delante Ayudes Yo No Quiero Nada Con El Pecado Si De Allá Salí Señor ¿Por qué Volver Otra Vez? Y Comencé A Sentir Un Amor Tremendo Por Aquella Comencita Que Lo Llamó Como Un Hombre O Mujer Sino Como Un Pastora Lo De Comencé A Sentir Que Amaba Como Una Índra Y Hermanos Le Dije Casi Salimos El Señor Me Lidró Ya Casi De Los Colmillos Del Diablo Pero Me Lidró Nunca Espere Clamar El Nombre De Jesús Cuando Se Ha Caído Clámenlo Cuando Ve La Tentación De Fe Y Amá Dice El Hombre Entendido Ve Del Peligro Y Se Abada Corre Huye Pero Invoca El Nombre Del Señor Aleluya Dice La Escritura Verso 10 Romanos 10 Porque En cuanto Murió Hablando De Cristo Al Pecado Murió Una Vez Por Todas Más En cuanto Vive Para Que Para Dios Vive Entonces Para Que Nos Estamos Entreteniendo Con Que Estamos Viendo El Mundo Y Nos Está Llamando La Atención Aquellos Hermanos Que Son Nuevos En El Camino Del Señor Y Todavía Oyen Las Canciones De Allá De Afuera Y Todavía Me Llama La Atención Y Por Ahí De Se Voy A Escuchar A Fique Por Solo En El Cabo Yo Entiendo Porque Es Nuevo El Señor Pero Déjeme Decirle Una Cosa La Biblia Dice En Cuando Murió Para El Pecado Una Vez Murió Para Siempre Y En Cuando Vive Para Dios Vive Si Usted Murió Para El Pecado Y Ahora Vive Ya No Viva Para El Pecado Viva Para A 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 Que Le Revivió Y Que Le Sacó De Las Tirebras Y Le Traje Su Extra mirada En esta noche hay muchos hermanos Y no los critico hermanos, ese no es mi trabajo Mi trabajo es ayudarle Y si usted es descubierto o no es descubierto por el hermano Rodríguez Es descubierto por el Señor Pero aquí hay muchos hermanos en esta noche Que todavía añoran las canciones de hoy Aquí hay muchos hermanos y hermanas Que todavía oyen de los padres Y que vienen los rebeldes O no se que porque eso es lo que son Rebeldes Que vienen los solitarios porque andan solos sin Cristo Y que vienen tan truco Y se acuerdan que hay nada Y de pronto hermanos como que sienten nostalgia Y como que su corazoncito quiere volar para allá Eso es muerte hermanos Y allá nos sacó el Señor Y el Señor quiere hacernos libres No le está criticando al hermano Rodríguez El Señor le está descubriendo ¿Sabe para qué? Para curarle El Señor le está descubriendo la enfermedad Para hacerle una operación Para cortarle con la palabra Que es más cortante Que toda espada de los cielos Y que te muestra hasta lo nuestro punto Pero también no así como le corta Así de sana Te pido el nombre del Señor A mí me gusta la sinceridad Yo no vengo a criticarle ni a decir Encarnado Porque a mí me falta más que a usted Porque he conocido tanto al Señor Que cada día veo que estoy bien comprometido Con Él Pero nada más para avergonzar al diablo ¿Cuántos hermanos todavía a veces sienten la nostalgia Por los cantos allá del mundo Levanten su mano No le denle Y me despediga hermanos Por su sinceridad Muchos de nosotros también lo siento Pero no son tan sinceros para levantar sus manos ¿Cuántos de ustedes hermanos A veces se han preocupado? Porque ahora que conocen al Señor Ya no tienen la misma libertad Para hacer dinero como antes Y están batallando económicamente Hermanos Hay muchos hermanos Que antes hacían dinero fácilmente De muchas maneras Engañando Porque éramos muy engañosos Si alguien me dice Hermano Rodríguez Usted como era No hombre era terrible Yo vendía y compraba Y la Biblia dice Que el que vende Nunca dice Que vende mal Yo vendía una televisión Y me decían ¿Y sirve? Si, si no la tenía Usándola ¿Cómo no le va a servir? ¿Cómo yo tenía que ganar? Tenía que vender Y así era yo Cuando yo me convertí al Señor Tuve que dejar la venta Y la compra Me dejaba mucho Mi esposa y yo Nos íbamos a los swap meets allá A los drive-ins A los lugares Donde pasan las películas Que entra un buen carro Allí en California Nos hacen ventas Todos los días Y allá entrábamos Mi esposa y yo Desde que nuestros hijos Estaban pequeños Llegaba yo a una venta De las ventas de garage Veía que era barato aquello Le decía ¿Cuánto quieres por todo? Y le compraba todo Y me llevaba todo A sacarle más de la mitad Vendíamos por todos lados Y cuando nos convertimos a Cristo Ya no me sentía bien Diciendo mentiras Y le digo Señor ¿Y ahora de qué voy a vivir? Consíguete un trabajo Y me conseguí un trabajo Donde me pagaban 90 dólares a la semana Y 90 a mi mujer Por 10 horas Y de noche Y hermanos Era un trabajo Bien pesado ¿Y sabe qué? Preferimos trabajar ahí Y dejamos la mentira Lo material Empezó a escasear Pero la bendición de Dios Aguitaba La bendición de Dios Es sí ¿Sabes cómo Pasamos nosotros Nuestra bendición espiritual Cuando íbamos a la iglesia? Había cuatro servicios En nuestra iglesia Por semana Y los días que no había servicio En nuestra iglesia Nos íbamos a otra iglesia Un día nos dijeron Hay una iglesia Que no tiene pastor Hay un pastor Que quiere ir Pero necesita que alguien Ayude Habrá alguien Y le dijimos Mi esposa y yo Nosotros vamos Desde un extremo De Los Ángeles Hasta el otro Allá íbamos los días Que no teníamos servicio En nuestra iglesia Todos los días Estábamos yendo a la iglesia Por eso soy un fanático Para estar todos los días En la casa del Señor Y nos salíamos De la casa Íbamos cantando Los dos Y nuestros hijos Se pegaban A cantar Con nosotros Y volvíamos Cantando Y nunca nos faltó Alimento espiritual Y no hubo Y no hubo Diablo Que nos detuviera Y no hubo Tentación Que nos hiciera caer ¿Sabes por qué? Porque se acerca Uno al calor espiritual Porque las luchas Y las pruebas Las estás fundiendo En el fuego Del Espíritu Santo El pito será El nombre Poderoso del Señor Un aplauso Aquí hay personas Que Dios quiere limpiar En esta noche Que no quiere Que traiga Esos pensamientos Para aquel Que tiene Esos pensamientos Que dice Antes yo trabajaba mucho Ganaba mucho dinero Y ahora Por servirle al Señor Casi me gano No diga eso hermano Es como si uno dijera Si es sabido No hubiera venido al Señor Es que el Señor Estogió por misericordia Cuando tengas tiempo Leer el Salmo 73 Ahí te va a decir El salmista también Vio que todos los impíos Prosperaban Y decía Como si yo le sirvo a Dios Como es que Dios Prospera Y yo no Y dice que siempre Tuvo esa pregunta Delante de Dios Y mientras tuvo la pregunta Allá adentro Se sentía Y dice Nunca supe Pero un día Me decidí Y me metí En el santuario Del Señor Y ahí comprendí Que el vi De los manos Era el tormento eterno Y dije No Señor No quiero Me jodiné Porque si vas para allá Pues que caso Tiene que tenga Uno dinero Sin tenerte a ti Pero déjame decirte Que Dios Te puede prosperar En su camino Primeramente Busca el reino De Dios Y todo lo que necesitas Te va a pedir Como añadidura Gloria a Dios Aquí vamos Aquí vamos a ver Otro escritura Romanos capítulo 6 Verso 11 Así también Vosotros ¿A quién le estará hablando? A mí Así también Vosotros ¿Qué dice? Considerados Muertos Para el pecado Pero considera Vivo Para Dios En Cristo Jesús Entendemos eso Yo he conocido A muchos salvadoreños Más que todo Que se salvaron Cuando fueron emboscados Y se salvaron Porque se hicieron Pasar por muertos Dice Entre la matazón Que hizo el enemigo Yo estaba vivo Y lo que hice Fue que me entendí Con todos los demás Y pasó el enemigo Y uno me levantaba Y se fueron Después de dejarnos A todos por muertos Y cuando se fueron Me levanté Y me fui Y salvé mi vida Pablo dice Así también Vosotros Hermanos Considerados Muertos Al pecado Tú mismo Considérate Muerto Para el pecado Cuando el pecado Pase Por donde tú estás Calladito No hagas ruido No desmuestras De vida Para el pecado Cuando pasa el pecado Nada más No te muevas Y no te va a tocar Dice Considérate Muerto Para el pecado El pecado Bien Pasa cerca de ti Y se va a llevar A preso Cuatro A tu lado Pero tú te vas A quedar tranquilo El pecado Dice ¿Hay alguien más por aquí? Ya llegó Tres ¿Hay alguien más? Me digas No hay nadie No digas Como aquel Que conteste Delevo Me dice No estoy Hija Contéstele Al que llama Por teléfono Me diga Que no estoy Va a la mía Y dice Dice mi mamá Que no está No le conteste Al pecado El pecado Va a tocar A su cuerpo De día y de noche Cuando el pecado Toque a su puerta No hable No respire No demuestra De vida Pero cuando el Espíritu Llame y diga Hay alguien por ahí Si señor Aquí estoy Úsame señor Háblame señor Usted lo escucha Si señor Dime que quien se haga Consideraos muertos Al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro El pico El hombre Dice Aquí les termino Para dejar un sí Porque aquí podemos Seguir unas tres horas Con este Los dejo ir Verso 12 Romanos 6 12 No reine Pues el pecado En nuestro cuerpo Mortal De modo Que lo obedezcáis En sus Torcopicencias Pablo dice Como soldados Decir una cosa Cuidado Y dejen Que el pecado Sea su rey Otra vez Para reyes Tienen Al rey de reyes Y señor De señor Para reyes Ya tienen uno Cristo Cristo Jesús Cristo Jesús Nuestro rey No permitan Que reine El pecado Sobre ustedes O sea Los dejo aquí En la tierra Pero Estén alertas No reine Pues el pecado En nuestros cuerpos Mortales De modo Que tengan Que obedezcáis En sus Torcopicencias No permitan Que el pecado Sea rey En su vida Ya tienen Un rey En su vida Cristo No le permitan Al pecado Que reye En una ocasión Uno de los que me ayudaba Muy cerca de mi Uno de los que me ayudaba A orar Uno de los que me ayudaba En todo Era el que me ayudaba En todo Allí es de las confianzas Vino una mujer Una mujer Que traía Una cicatriz En forma de cruz aquí Vino Y entró A mi hogar Disfrazada De almita Necesitada Entró Y quiso ayudarnos A hacernos La comida en casa Y muy pronto Me di cuenta De que era Un instrumento De Satanás Para hacerme caer Y buscó la forma Ella buscando La forma De hacerme caer Y yo buscando La forma De ganarme su alma Y les dije A los hermanos Nadie se le acerque A esta mujer Manténganse retirados Vamos a ver Si rescatamos Esta alma Y aun habiendo Les dicho Que se retiraran Uno de ellos Se confió El que más me ayudaba Se confió Y muy pronto La mujer Lo hizo caer Cuando la mujer Lo hizo caer El Señor Me mostró Y vine Y le dije A la mujer Siéntate Y se sentó Y le digo Mírame A los otros Y cuando me miraba Le digo ¿A qué has venido Satanás? Inmediatamente Se transformó Aquella mujer Y le salió La voz muy ronca Y me dijo He venido A destruir Todos los hombres De este ministerio Y le digo Y no te has dado cuenta Que en esta casa Te has encontrado Con un siervo de Dios Y no te has dado cuenta Que ya eres descubierto Y vas a salir de aquí Y aquella mujer Se cayó Y se retorcía Y se retorcía En el piso Hasta que oramos Por ella Y salió un yeto Y aquel hermano Se fue con ella La siguió Y anduvo por allá Como un año con ella Pero antes de irse con ella Le digo Usted va a tener que ir A enfrentarse A la congregación Y a decirles Que a pecar Y lloró Y me dice Hermano ¿Por qué Dios Ha permitido esto? Le digo Cállese la boca ¿Usted cree que Dios Está de acuerdo Con el pecado? No señor Dios no permite Esas cosas Usted fue el que Extendió las manos Para que Satanás Lo esclavizara Pero no le eche La culpa al señor El señor dice Clama a mi Y yo te responderé Usted lo clamó Para eso tenemos La sangre de Cristo Porque ella nos Libra de todo El libro Para ella tenemos El nombre de Jesús Tenemos que clamar Al señor Hermano Con esto Nos quedamos No se le olvide Póngase en guardia El señor Jesús dijo Velad y orad Para que no Enfrense tentación Vele Ore Es en guardia Y no permita Que aquel rey Estronado En pecado Se vuelva Se vuelva a subir A su trono Deje de trono Al rey De los ejércitos Y al pecado Déjelo en su lugar Donde está Para rey Con Cristo tenemos Póngase de pie Póngase de pie Gracias.